Los Lirios de Vilcavámbara Esa chacrita Y está cantando Marina Barra Azucenita de Huanchay Como no voy a ayudar a los vainitos No sabes que te has casado con otra Como no voy a sufrir Jainito No sabes que otra ocupa mi lugar Después de amarme tanto Jainito Ahora eres feliz con ella Por eso ando llorando Jainito Porque has dejado herido mi corazón Como no voy a llorar Jainito Este es mi primer amor El primer amor nunca se olvida Quien ha grabado mi corazón para siempre Que mala suerte yo tengo Jainito Para quererte a ti flaquito Busco mil formas para olvidarte Borrarte de mi memoria y no puedo Que mala suerte yo tengo Jainito Para quererte de mi corazón para quererte a ti flaquito Busco mil formas para olvidarte Borrarte de mi memoria y no puedo Ando riendo Ando riendo, cantando Por disimular estas penas A veces lamento A veces lamento Jainito A veces lamento Jainito De haberte querido tanto Ando riendo, cantando Por disimular estas penas A veces lamento Jainito De haberte querido tanto Y ahora sí Bailaremos, gozaremos, gozaremos Bailaremos, gozaremos Chenearemos Zapatea, zapatea, zapatea ¡Eso! Así hubo Jainito Con cariño para ti Sigan bailando, sigan gozando Sigan cheleando Mi gente linda de guanduco, guanduco Pasco Juli Así Vamos por el acucho Víctor Palomino ¿Para qué irás? ¡Salud, salud! ¡Epa! Una vueltacita, una vueltacita Una vueltacita chiquita bonita ¡Mario Marra! ¡Mario Marra! ¡Mario Marra! ¡Mario Marra! ¡Mario Marra!